Álvaro Cueva, periodista, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. ¿Nos llevas a dónde con tu nostalgia? A 1979, mi querida Patti, es un placer estar contigo con ustedes, banda queridísima. Y hoy vamos a ser muy felices recordando algo que amo de El Once, prepárese psicológicamente. ¿Qué hacía en 1979? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era la televisión que sintonizaba? ¿Usted se acordaba de este gran programa? Son comentarios de algunas notas que he encontrado. Por ejemplo, te voy a leer una fresita chiquita. Es que no nos gusta que nos agarren a nosotros de pretexto. Ah, bueno, sí. Efectivamente, fíjate que no es un defecto. Porque nos agarren a nosotros sería un... hasta cierto punto suena a pleonasmo. Sí. Pero más bien yo diría que es un refuerzo. Que no nos gusta que nos... que a nosotros agarren de pretexto. Como sería forzada la situación, que agarren a nosotros de pretexto. Este, reforzamos que nos agarren a nosotros. Es un doble acusativo. ¡Ujule! ¡Qué institución, don Arrigo Coen! ¿No lo amabas? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Me encantaba, claro! Me tocó verlo muchos años en Radio Red. Muchos, muchos años. Un gran personaje de los medios, un gran personaje de la publicidad. Tuve el honor de tomar clases con él en la Escuela de Escritores de Sojén. ¡Tipazo divino! Y este programa, ahí me sirve para recordarle la vocación del 11. Este fue el primer canal de televisión educativo y cultural de toda Latinoamérica. Desde 1959. Se dice fácil, ¿eh? Pero ojo, no cualquiera. Ubíquese en el tiempo y en el espacio. En aquellos años era fundamental establecer una diferenciación entre lo comercial, entre los medios privados y esto. que además está respaldado por una mega institución como el Instituto Politécnico Nacional. Pero por favor, goce. Eva deriva del hebreo, apa, que da vida. Significa que da vida. Hai es vida, madre de todos los vivientes. Eva es la madre de todos los vivientes. Para que me acuerdo, los hebreos, mejor dicho, los israelíes ahora, ¿verdad? O sea, brindan diciendo le jaim, o sea, a la vida. Precioso brindis. Es un brindis precioso. El día 3 de diciembre es sofonías. O sea, se festejan los sofonías. Y sofonías viene del hebreo sofon, esconder, guardar, atesorar. Y ya, que es apócope de Yahdé. Por consiguiente, sofonías significa el que es guardado por Dios. Es un nombre bonito. El significado es bonito, aunque el nombre es muy raro. Yo nunca he oído a alguien que se llama isofonía. No, pero sí es que hay nombres que suenan feo y que son preciosos. Por ejemplo, ya lo creo que ya lo dije. Agapito significa el amado. Sí. Pero ahí, sin embargo, suena horrible. No, no suena horrible. Así hay quien se llama. Sí, claro. Es un nombre real, ¿no? Y merece respeto. Oigan, quiero que establezcamos la diferencia tecnológica entre aquella televisión. Sí, tenía menos cámaras, sí, tenía menos sonido, sí, tenía menos movimiento, pero era preciosa, realmente divina. Yo lo tengo que decir públicamente. A mí esta clase de televisión cultural, claro que me marcó. Y gracias a ella, de chiquito, bueno, yo tenía la inquietud de ir y buscar en el diccionario. Hoy tenemos muchos programas como La Hechosa Palabra, como Algarabía, que son como herederos de lo que Arrigo Cohen inició. Porque él, él fue fundamental en esta historia de lingüística y televisión. ¿No me creen? Cuando estamos por ahí, por la calle de San Juan de Letrán, aquí en la capital de la República, encuentra uno una cantidad de torteros. Y esos, al decir una cantidad, me refiero a una cantidad considerable de torteros. O sea, que son individuos que venden tortas. Y entonces le dicen a uno, tortas, joven, acá las tortas. Y ese acá las tortas ya lo ha adoptado el pueblo mexicano por decir acá. O sea, de mi lado, de este Laredo de Acantos. Bueno, entonces, cuando alguien se siente muy seguro de poder resolver algo, de que, pues, para mí no hay dificultades, como quien dice. Entonces, dice, acá las tortas. Se está expresándose en el sentido de una gran seguridad. Podríamos traducirlo por otra frase también muy mexicana. Yo las poderosas. Entonces, acá las tortas, yo las poderosas, son signos de autosuficiencia. Nuestro eterno machismo, claro. De autosuficiencia de poder resolver cualquier asunto. Lo amo, lo amo, lo amo. Es que, qué barbaridad. Qué manera de entretener y de educar. Y además de darle su lugar al lenguaje popular. Es divino. Pero, además, Pati, yo quiero poner sobre la mesa cosas sobre la vida de Arriga Cohen que tenemos que tomar en cuenta. Él se educó a sí mismo. Él era autodidacta. Y fíjense hasta dónde llegó. Y fíjense hasta dónde profundizó. Fíjense todo lo que nos dio. Y fue tan grande que, ojo, él fue el maestro de los primeros publicistas de la historia de la televisión mexicana. Él, en estos programas, tenía 66, 68 años. Es una historia de vida preciosa, maravillosa. Qué bueno que lo estemos recordando. Qué bueno que en este canal sí hay memoria. Miren. ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, una tarjeta. Una tarjeta de M. Martínez. Licenciado Manuel Martínez, de Colombia 18, despacho 15. También, toda su tarjeta no la puedo tampoco comentar, porque está tratando de gente, de, digamos, personas de otros programas que ni siquiera son de este canal. Por consiguiente, solamente voy a poder referirme a lo que él subraya. Por ejemplo, politología cómica, y luego comipolitólogos, y todólogo, y merolíquico, y por último, todos tres. Bueno, vamos a comenzar con politología cómica. La palabra politología es un neologismo, o sea, es una palabra nueva. ¿Qué piensas de esta escenografía, de esta estructura? Con ese señor no ves nada. La presencia de ese señor resuelve absolutamente todo. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Tiene un pizarrón que dice que, pues, si él me va a explicar, y tiene una escalera ahí medio, no sé si se les olvidó. Pero con Arrigo, ahí no necesitas de nada más. Con ese porte, con esa presencia, y esa transmisión del conocimiento. Exacto. ¿Qué más necesito? Hoy tenemos muchos chiquitos que, en plataformas como YouTube, están haciendo sus pininos con el lenguaje, tratando de educar a las multitudes. Volteen para acá, volteen a la historia del 11, porque van a encontrar a personajes irrepetibles como Arrigo, que sembraron lo que ustedes ya están cosechando. ¡Qué estilo! Bueno, yo extraño esos pizarrones. Vean esto, por favor. Imaginémonos la palabra taxa, que en latín significa precisamente tarifa, o sea, lo que se debe pagar por algo. Entonces, ponemos aquí la palabra taxa, imaginariamente, y la dejamos con su A final. Pero después, vamos a pensar en la palabra metro, que en lenguaje, el greco latino, o sea, en el latín derivado del griego, significa medida. Entonces, tenemos aquí taxa, metro. Taxa, metro, o sea, medida. Y acá tenemos metro. Muy bien. Medida de la tarifa, o medida del valor del precio. Pero resulta que en latín, las palabras necesitan una copulación, que es una I. La letra copulativa en latín es I. Y entonces, esta A se pierde, se sustituye por la I, y es por lo que se llama taxímetro al aparato, que mide el consumo que se va teniendo. Oye, pero ese fue un acto de magia. Escribía, imaginen, y luego aparece el... Esa es la magia de la edición. Sí, lo que tenemos que contar es el chisme completo, ¿ok? A ver, el chisme completo. Estos programas eran en vivo, estos programas eran de una alta austeridad, y el conductor sobre la marcha tenía que resolver. Y si de repente tenías tu pizarrón con su borrador ahí de adorno muy bonito, y tenías que explicar algo, y no había gis, pues resuélvelo, ¿no? Imagínense que está un gis aquí. Y bueno, ya luego le pasaron el gis, y el señor, mi queridísimo Arrigo Cohen, ahí lo resolvió magistralmente como solo él. ¿No se les hace maravilloso todo esto? Porque gracias a estas personalidades, gracias a estas producciones, a estos productores, hoy tenemos lo que tenemos. Gracias, mire. Ah, aquí tenemos anagramas. La palabra anagramas significa transposición o, sí, transposición de letras. O sea, por ejemplo, amor y Roma, aunque en el caso de amor y Roma, la transposición es exactamente al derecho y al revés. Pero, por ejemplo, con la palabra amor, podríamos hacer también ramo, y también podríamos hacer, por ejemplo, Roma, amor, ramo, mora, ¿verdad? Bueno, eso es un anagrama. Pero, muchos, pues digamos, grandes hombres, han usado, aquí está la otra palabra, pseudónimos, o sea, falsos nombres. Pseudo significa falso, y nombre es onima. Pseudónimo es, por consiguiente, un falso nombre. Y algunos han usado como falso nombre, precisamente, un anagrama. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, tenemos que reconocer que este programa es de la administración de Pablo Marentes, un personaje que cambió la historia de los medios públicos nacionales. A él le debemos títulos gloriosos, magníficos, que hasta el día de hoy triunfan, como Aquí nos tocó vivir con la inmensa Cristina Pacheco. Imagínense lo que estamos hablando. Y si usted no vio este título, seguramente se acuerda de Arrigo Cohen en aquel clásico, Sopa de Letras. ¡Qué belleza, ¿verdad? ¡Mire! Creo, pues, sigue diciendo el amigo Dabó, que el disparate no sólo debe estar en el aire, sino cada vez más alto. Y lo más noble que el hombre puede decir y hacer es precisamente disparate. O sea, él lo toma en el sentido de lo que no se compara, de lo que es, como diría, por ejemplo, Cervantes en su Don Quijote, descomunal. Descomunal en el sentido de que se sale de lo común. Y seguimos con el amigo Dabó. Como Don Quijote, y precisamente lo toma él y dice, todo lo grande es disparatado. Las vías oficiales no propician el disparate, ya que están hechas para la conformidad con quienes monopolizan la razón e imponen la regla. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué cosa encontraste! ¡Me encantó! Es que tenemos una gran historia, tenemos grandes personalidades y tenemos, sobre todo, ¿sabe qué? Grandes audiencias como usted. Gracias por permitirnos presentarle esto. Gracias, Pati, por este privilegio. No, hombre, no. Qué padre, qué padre. Me encanta. Yo me encanta que me sorprendas. Así que la sorpresa llega a la hora de la hora, así que lo disfruto enormemente. Gracias. Y que viva la televisión pública y la televisión cultural. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias.